Amigos, esta es la imagen que podemos apreciar este sábado desde la avenida Venezuela en San Antonio del Táchira, muy cerca de lo que es la aduana principal que conecta con el puente internacional Simón Bolívar. Para hoy está previsto que por esta vía que conecta con el puente y el vecino país, ingresen o pasen 120 personas, entre ellos 60 estudiantes y 60 representantes o acompañantes, como le llaman en el vecino país, estos 60 estudiantes estarían hoy presentando la prueba IFES en Colombia y por ello se habilitó este paso humanitario para que ellos puedan pasar y hacer esta diligencia académica en el vecino país. De acuerdo con la información aportada, hoy está previsto que pasen 120 personas, 60 estudiantes y 60 acompañantes, de acuerdo con la información que pudimos obtener hoy desde la aduana principal en San Antonio del Táchira. Ya mañana ingresaría otro grupo. A la fecha, a la hora, de acuerdo con lo informado, ya han pasado 60 personas, 30 estudiantes y 30 acompañantes por el puente internacional Simón Bolívar. Durante el día está habilitado este paso para que estas personas puedan ir a presentar su prueba en el vecino país. Esta es la información que podemos aportar desde la avenida Venezuela en San Antonio del Táchira, reportó para la Nación Jonathan Maldonado.